muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto hoy tenemos otra variante con horus y si es el naturia horus que puede hacer el calamity log con mucha facilidad de hecho están peleando contra un como se llama snake eyes que lo que vamos a hacer básicamente una vez más sarcófago botas botas agregas pling la rosa de guadalupe botas al grillo sigma acá puede ser el mazuguaru pero aquí mi amigo que me está ayudando ya iba pues invocó a sigma ya tu crimson acaba de invocar otro más seno porque no hay una pie grande si hubiera bajado pie grande hubiese tenido otra cosa más para invocar pero ya bueno en fin y acá chicos ya tiene calamity log y diría que en la mayoría de los casos salvo que le metan un impermanent estás fregado llegó calamity log chicos no puede ser nada y gg broski y si pisi porque seguimos con los replays asos ya has visto que muy fácil el de naturia horus puede ser calamity log de hecho solamente necesitas el sarcófago o el que busca el sarcófago más la rosa la rosita la que vuelve el grillo y con eso ya tienes todo el cómodo para el calamity log acá chicos vamos a ver cómo el de puede romper tableros sabrosos a mira va a playa contra rescue uno de los mejores de ex y le va a hacer un campo bastante extenso te lo vamos a ver y te voy a enseñar cómo vas a quebrar los campos ya ahí está el más 4 en la mayoría de juegos chicos ya cuando turbulen se te da 4 y gg pero no este deck puede dar pelea mira y todavía se roba la ash o sea que está mal creado está mal creado boom o sea uno pensaría en este momento que es gg no? o sea que sale roba esa belly match no? pero no, no es con la belly match vamos vamos a hacer todas las jugadasas ya botas ya bueno acá le mete ash al emergency porque no bro sarcófago más uno acá le mete impermanence a no estoy muy seguro por qué le mete impermanence a eso ya por joder básicamente lo activo el griego se activa efecto quick puede invocar hasta 2 se activa la princesa esta cosa lo va a negar va a botar y puede negar otra vez más todavía porque puede sacrificarlos ok pero no va a barqueon con eso ya te olvidas de las trampas boca abajo ok lo revivió pie grande que hay pie grande lo revives batalla va a batalla voy a ver maxi va a batalla supongo que para no sé sacarse algo molesto que puede estar por ahí simplemente va a batalla dinghirsu se lo baja el número 90 para más placer no puede activar trampas dinghirsu defiende la destrucción el grillo chicos bueno bueno el grillo es básicamente también para hacer disrupción digo digo hijo a ver a ver otro a ver más replays la juega muy sencilla chicos primero tienes que tratar el calamity si no llegas al calamity porque te interrumpe pues trates de chantar un rango hecho que te ayude o a vampire zombie para ameliar algo bueno acá está jugando con la vejita la vejita realmente casi nadie la juega yo particularmente no la jugaría yo también armé el deck ya y diría que yo juego la mejor versión de hecho que ahorita te lo voy a mostrar maxi veiler a la mierda revía el grillo super poli porque fregó el grillo mudrago pero está el maxi activado así que el grillo revía infinitamente hoy se diría que como frega la vida la merfi la rosa bota va a agregar tiene doble disrupción diría yo bueno se fregó la doble disrupción oye de hecho acá no me estoy un poco confundido bueno en fin ya a ver diría que acá podría tequear ¿no? bueno ya se fregó el tequeado porque le va a caer en roca ok la roca le salvó la vida creo que no era necesario sinceramente que se extienda tanto este loco pero yo que puedo decir nunca te esperas a Rocky creo que en este punto ya está sentenciado oye pero yo quería ver la abejita pensé que en este replay en donde sale la abejita que se baja todo el ejército este loco está que ha metido todos los natura yo particularmente no recomiendo eso y también ha metido todos los orus que tampoco lo recomiendo Sigma le han metido a Maxi Maxi Challenger le han metido en roca Sigma obviamente se inmune al piedrón ya el piedrón ok está entretenido porque ha sido Maxi Challenger para los dos lados ya lo gracioso es que le va a meter Calamity turno este es que es turno 4 ya Calamity turno 4 locos igual molesta o sea igual molesta mato a Sigma y se teo 3 oye quiero ver la abeja la abeja voy a invocar bueno Ash F quiero ver la abejita este loco está jugando con los 3 campos chicos yo tampoco recomiendo eso pero este tío quiere forzar a perturbar siempre con el engine de orus no lo recomiendo pero bueno miren o sea ojalá está yendo el full package está llevando todos los orus así que puede reír un ejército constantemente este no era el replay que yo quería ver de la abeja pero ya fue pero hay uno que nadie divertió con la abeja porque en fin ya que acabó GG Bros y me perdí de la abeja la abeja es parecida al que niega pero no solamente que destruye ya han visto el poder chicos solo les voy a mostrar el sabor ya el deck pero el deck ese loco hizo un deck ahí un un poco como decirlo a su gusto ya pero esta es la versión que más se juega del deck lo que si puedes cambiar un poco son las handraps si quieres no metes los gamas metes otra cosa triple grillo uno de estos que es el negador la rosita de guadalupe solamente basta con llevar tres de los buscadores chicos y un mono y dos sarcófagos el 3-2-1 pero también si quieres le puedes meter un orus más para que tengas más para revivir ya no lo veo malo pero me estaba basando la versión más competitiva la que hizo todo ¿por qué no llevan tantas cartas de oro chicos? sobre todo los otros porque si los roos son cartas muertas en la mano y no hay muchas formas realmente de bajártelas por eso que básicamente siempre quieres abrir con el buscador o con un sarcófago también puedes ir a 3 sarcófagos 3 de la trampa y 3 para fusionar invocar y hacer chincros chicos el deck está muy bonito en el extra deck esto es básicamente lo que necesitas por ahí un trichula le puedes meter también obviamente para más sabor ¿el deck es bueno? claro que sí si te gustó el video comenta si te gustó el video y dale like se espere amigos de Insight Top baby